Alrededor de 3.000 metros cuadrados alcanzó el incendio en el basurero clandestino del predio de La Ballena, donde no es la primera ocasión que se suscita este hecho. El incendio se registró alrededor de la una de la tarde debido a las condiciones del aire. Este se propagó de manera más rápida. En el lugar trabajaron por varias horas los bomberos hasta controlar y apagar en su totalidad dicho incendio. Para Tribuna Digital informó Guillermina de la Tierra. ¡Gracias!